¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy André Pino. Y sí, sé que siempre me pierdo, tardo meses en subir un nuevo video y esta vez tardé como unos 6 meses en aparecerme por acá. Y ya debido a esto, de este tiempo que ya dije voy a tener que subir un nuevo video y qué mejor manera de subir otro video o estar de nuevo por acá para contarles cómo me ha ido, qué he estado haciendo. Bueno, les cuento que ya yo tengo unos 3 años fuera de Venezuela, de los cuales un año y medio estuve en Perú, viví en Lima, después en Cusco y después me vine para acá para Chile. Acá ya tengo un año y 7 meses aproximadamente. Me vine a finales de septiembre del 2018, estuve en Santiago hasta diciembre, aproximadamente antes del 31. El 24 la pasamos acá en Santiago, bueno, con quien yo estaba la pasé acá en Santiago. Y después conseguimos un trabajo en el sur. Pues resulta que yo estuve todos esos meses, tuvimos 6 meses aproximadamente, sin poder trabajar en cuestión de papeles. Porque ustedes saben que yo entré acá a Chile como turista. Una vez estando acá fue que solicité la visa, los papeles, en fin. Entonces conseguimos ese trabajo y nos fuimos hacia el sur. En el sur nos ofrecieron villas y castillos maravillos. Resulta que no cumplieron con todo lo que nos habían ofrecido. Ya, ahí estuvimos diciembre y parte de enero. En enero decidimos irnos hasta Calama, hasta el norte, desde el sur, desde Coñaripe hasta Calama. Digamos allá en enero, estuve enero, febrero. Y en marzo decidí venir acá a Santiago por cuestiones de papeles, de la visa. Me tocaba venir a buscar el pronuncio de trabajo. Me devolví nuevamente. Allá busqué trabajo por todos lados en Calama y no conseguí nada. Luego de eso, me vine definitivamente a Santiago. Ya en Santiago cumplí un año. Recién cumplido, lo tengo ya. El 14 de abril cumplí un año. Y no es hasta mayo de 2019 que yo logré conseguir un trabajo bastante estable con un contrato de trabajo. Y ahí fue que ya me pude establecer un poco más. Bien. Fue como en un limbo primeramente por cuestiones de papeles, como les comenté. Y ya después que pude conseguir ese trabajo, comenzó como que una etapa donde yo ya estaba estable, me sentía mucho mejor, me sentía contenta, me adapté mucho más. Esto me ayudó muchísimo a adaptarme porque ya estaba como que agarré el hilo, iba a trabajar, venía. Aparte de esto, una vez que yo me vengo a Santiago y me salió la visa súper rápido, de verdad que sí, tuve una suerte. Solicité la visa profesional, que la solicitá con el título profesional, y me salió súper rápido. Y luego ya de esto, me postulé por internet y conseguí un trabajo, como les dije, bastante estable, en el cual estoy actualmente hasta ahora. Si ustedes saben, por la situación de la pandemia, están los malls cerrados. Estabas en una tienda de ropa para niños. Y de verdad que estoy bastante contenta con lo que me ha sucedido y con lo que he aprendido en este proceso. Porque yo antes de conseguir este trabajo, caminé muchísimo, muchísimo. De verdad que sí. Me salieron ampollas en los pies, no podía caminar, me dieron las piernas, los pies, todo. De verdad que sí. Entonces, de verdad que estoy bastante agradecida porque busqué y busqué hasta que vi con lo que estaba buscando, que era un trabajo estable como tal, ¿no? Con respecto a mi situación migratoria, como ya les comenté, ya tengo la visa temporaria, que de verdad que ya se merece este próximo mes, pero ya estoy en trámite de la visa definitiva. Entonces, ya estamos como que bien por esa parte de que tengo mi visa temporaria, ya estoy en la definitiva, estoy de verdad que en un momento donde que, o sea, me siento como consolidada como estaba en Perú, me sentía súper mal, no conseguía trabajo, la visa que me daban o el permiso que me daban no me servía de nada porque tú buscabas un trabajo y por más que tuvieses ese permiso, era como que, o sea, tenías que agarrar lo que saliera. Era como que los trabajos súper informales y eso era, es algo de lo que a mí no me gustó y por eso decidí emigrar. He conocido bastante chilenos, me llevo súper bien con ellos, de verdad que sí, como que he entablado una amistad bastante bonita, ya sea con compañeros de trabajo, o con amigos, he conocido, he visto cosas, y de verdad que me siento bastante cómoda, me siento bastante bien. Como pueden ver también estoy bastante cambiada, me corté el cabello, y me estoy dejando el cabello al natural porque quiero como que recuperar mi cabello natural, las ondas, porque mi cabello es ondulado totalmente, mire, llevo poco tiempo, menos de una semana, y ya tengo las ondas en el cabello. Yo acostumbraba a alisármelo, utilizar planchas, secadores, tenazas onduladoras, hace muchos años usé de RIS, bastantes químicos, en mi cabello lo que hicieron fue dañármelo, y la onda se perdió totalmente, pero bueno, ya estamos en proceso de recuperarlo. También estoy un poco más gordita, más castretona, me he mudado como unas cuatro veces, desde que llegué acá a Chile, llegué primero a Santiago, como les comenté, fui al sur, después al norte, después me vine a Santiago nuevamente, viví con una amiga de Venezuela, después me mudé con esa amiga, ahora estoy en otro lado, pero, estoy bien, de verdad que sí, me siento bien, a pesar de todo lo que está sucediendo, con respecto a la pandemia, con respecto al estallido social, estoy bien hasta ahora, de verdad, sé que hay muchas personas, que están mucho peor, que no tienen dinero, que no tienen para pagar arriendo, que están viendo cómo hacen, o muchos están regresando a Venezuela, o a otros países como Colombia, y, estoy por un lado, estoy un poco tranquila, porque yo tengo mi contrato de trabajo, y, ustedes saben que, las personas que tienen un contrato de trabajo, están inscritas en el seguro social, también, les cuento que tengo una mascota, que es, un gatito, que es este, un gatito, de un gatote, es grandísimo, se llama Damián, y es, miren, grandísimo, es gris, y es un poquito gruñón, de verdad que sí, les gusta morder, hay momentos donde le gusta que lo aparices, pero, te muerde, Taruña, luego en otro momento, cuando no quiere nada, cuando no quiere nada contigo, te muerde, Taruña, yo estoy siempre más activa por Instagram, siempre estoy subiendo historias, estoy subiendo fotos, mayormente las fotos que subo, son sobre maquillaje, porque, no sé si saben, o sea, el maquillaje es algo que me gusta bastante, he hecho mucho, diplomado, con respecto a eso, bueno, estando en Venezuela, y, de verdad que me gusta bastante, entonces, por eso, siempre estoy practicando, entonces, voy subiendo fotos, así que, los invito a mi Instagram, por si no me siguen todavía, también por ahí, pueden interactuar conmigo, o mi página de Facebook, también lo voy a dejar por acá, para que vayan, y le den like a la página, y si les gustó este video, por favor, denle like, y comenten, si tienen alguna pregunta, pregunten, algunas sugerencias, de verdad que sí, espero que sigan ahí, todos los que siempre me seguían, o interactuaban conmigo por acá, por esta red, y ponen Instagram también, pues, entonces, así que, muchas gracias por ver el video, espero que, estén muy bien, cuídense, y, lavense bien las manos, bye.